¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, si te creerás, te dirás que quiero Pero si una tarde se arderás de mi amor Se muere, porque han adivinado Como me han traicionado, porque existe otro querer ¡Suscríbete! La salud vivirá y te hablará como cuando estás conmigo Ya se creerá que te dirán que quiero Pero si una tarde se arderás de mi amor Se muere, porque han adivinado Como me han traicionado, porque existe otro querer Es que hay adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alberto Socacero! ¡Majal! ¡Aplausos! ¡Aplausos!